Le pedimos que hagas llover sobre nuestra tierra Haz llover sobre nuestra nación Señor Rompe los cielos Haz llover Haz llover Rompe las fuentes del cielo Haz llover Haz llover Rompe las fuentes del cielo Haz llover Haz llover Rompe las fuentes del cielo Haz llover Haz llover Rompe las fuentes del cielo Haz llover Haz llover Rompe las fuentes del cielo Haz llover Haz llover Rompe las fuentes del cielo Haz llover Haz llover Rompe las fuentes del cielo Haz llover Haz llover Haz llover Rompe las fuentes del cielo Haz llover Haz llover Rompe las fuentes del cielo Haz llover Haz llover Rompe las fuentes del cielo Nuestro Dios reina Regocíjese la tierra Alégrense las muchas costas Nube y oscuridad alrededor de él Justicia y juicio son el cimiento de su trono Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor Sus relámpagos alumbraron el mundo La tierra vio y se estremeció Los montes se derritieron como cera Como cera delante del Señor Delante del Señor de toda la tierra Los cielos anunciaron su justicia Y todos los pueblos Todos los pueblos Vieron Su gloria Todos los pueblos vieron su gloria A llover A llover Señor A llover Dios Debenimos Queremos ver Tu gloria A llover A llover Con de las fuentes del cielo A llover A llover Romper las fuentes del cielo A llover A llover Romper las fuentes del cielo A llover A llover A llover Romper las fuentes del cielo A llover A llover A llover Romper las fuentes del cielo A llover A llover A llover Por más de su poder, más de su lluvia, sobre nuestra tierra árida Señor, anhelamos más y más y más Haz llover de tu poder, haz llover de tu gloria Necesitamos más de ti, sana nuestra tierra, Señor Ven y llena, ven y llena esta casa de tu gloria Anhelamos tu poder, ven y llena, Señor Haz llover, oh sí, Señor Haz llover